11 de diciembre de 1998, hay que guardar esta fecha. Son poco más de 100 días desde que la primera biela fue destapada, tornando el destape en un símbolo ecuatoriano de sabor y alegría. En más de 50.000 puntos de venta han sido vendidos más de 10 millones de litros de biela, generando para el país más de 10.000 millones de sucres en impuestos. Somos 950 trabajadores orgullosos de nuestra tarea. ¿Cómo no creer en este país? Jamás hemos tenido tanta certeza como cuando pusimos estas dos palabras en nuestra etiqueta. Orgullo ecuatoriano.